que nadie ángel hay escucho me escucho el reto a ver si te arreglamos el retorno así nos escucha bien saquen el retorno acordás que estabas en bdb hicimos un montón de notas que vino sí millones y que vino a pampito pero lo transmitiste vos me acuerdo porque me acuerdo que en esa época hicimos su transición a ver si le podemos arreglar el retorno en esa época cuando ariana hizo su transición y íbamos paso a paso relatando inclusive elegimos el nombre con ella un día jugando y también ibas contando todo lo que te ibas haciendo y en ese momento para vos era felicidad porque estabas logrando tu sueño de transicionar no qué te parece o sea a mí me convirtió en mujer directamente pasé de hacer un chico gay a una woman me limó la espada me hizo de todo o sea que más que te hizo me podés contar qué cosas te hizo todo todo toda la cara la espalda me hizo la coleta de sirena que es afinarte toda la cintura achicarte la espalda los brazos las piernas la cola aparte el tema de la cola mira yo llegué a lo toque porque a mí luna me hizo un desastre que ya murió me había puesto dos milanesas de soja directamente cuando te agachaba se escuchaba claro veías se veía me había quedado te acordás como con panam claro me acuerdo de panam aquella famosa o sea yo ya venía yo ya venía de una mala praxis o sea y de estar todo un año que me drenaban las prótesis rechazaban mi cuerpo rechazaban las prótesis y me drenaban y me acuerdo que hasta me curaban la que me tuvo como digo yo siempre mi madre o sea yo la había pasado pésimo y después caigo encima en este monstruo con entendés le pago una fortuna en dólares para que me haga toda la transición y este yo nunca quiero decir esto yo hasta el momento lo que me pasa mira yo estoy con terapia con psicóloga y psiquiatra por este tema porque desde que llegué de europa no paro de ver todo esto y lo de silvina luna a mí me impactó muchísimo y lo de mariano también porque ya dejó de ser a ver un granuloma dos granulomas sandra sabe todo lo que pasamos lo pasamos prácticamente juntas hola oriana cómo estás al final hablaste hola mi amor quería recrear ya que estamos las dos cuando yo pasé el consultorio consultorio y vos estabas boca abajo en la camilla se cruzaron chorreando y tenías inyec tenías una cánula para que quiero terminar de contar tenías una cánula que salía la sangre y vos con el celular y yo te dije no te duele y tengo que venir acá cada rato a hacerme esto porque así haces drenaje no sé le chorreaba la sangre mientras ella con un suero acá pero en consultorio no pero por qué te hacías un drenaje oriana cuál es el motivo sandra vio sandra hemos pasado martes 13 durante años desde el 20 14 y hablaba más de nosotras de vos atrás a mí y a mí todos maría josé la peor maría josé la peor la siniestra exacto porque lo contiene se hace la 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 los noticieros es la peor la tejedora